Institución educativa Infanta, sedes Miramar y Parnaso, más de 50 años formando a los hijos de los trabajadores de Ecopetrol, servicio de bienestar estudiantil comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Llegamos a la parte final de nuestro programa, hoy hemos hablado de la resolución de la 16ª Asamblea Nacional de Delegados que se realizó la semana pasada en la ciudad de Bucaramanga, la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol de crear una filial llamada CENIT SAS que privatiza el transporte de oleoductos y también el plan de acción por parte del sindicato. Pero no se nos puede quedar en el cintero, César, hablar del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja con todos estos atrasos y las consecuencias que ha traído. Durante este atraso del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, la USO ha realizado varias reuniones con el vicepresidente, con el ingeniero Federico Maya, una reunión realizó la Junta Directiva Nacional y otra reunión la subdirectiva. Las explicaciones que da Ecopetrol es que este atraso está fundamentado en algunos requerimientos de tipo ambiental que no estaban inicialmente contemplados y que después fueron puestos en conocimiento de Ecopetrol. La USO, por supuesto, que está en la vía de exigirle a Ecopetrol, solicitarle a Ecopetrol que se realice este plan maestro, lógico, dentro del marco de los requerimientos ambientales. Pero nosotros advertimos que esta es una petición que tenemos que hacerle conjuntamente a Ecopetrol además de los sindicatos, las comunidades, las fuerzas vivas de Barranca Bermeja porque esto ya tiene un retraso, ya se empiezan a sentir los efectos negativos sobre Barranca Bermeja. El comercio se preparó, las comunidades en Barranca Bermeja se prepararon, hicieron sus inversiones y pues es una expectativa de no materializarse, traerá consecuencias negativas. Entonces hoy la USO le está diciendo a Barranca, vamos de la mano a exigirle a Ecopetrol la realización del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja pero ese plan maestro debe ser desarrollado directamente por Ecopetrol y no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Cartagena cuando inicialmente ese plan después de estar contemplado para ser desarrollado de manera directa terminó en manos de terceros. Entonces nosotros creemos que esta es una exigencia que debemos hacer conjuntamente. Así es, entonces la lucha no es solamente por parte de los trabajadores y del sindicato sino también de Barranca Bermeja, de todas las fuerzas vivas para que no se sigan sintiendo esas consecuencias negativas como hasta el momento sino que por todo lo contrario, que haya crecimiento económico, urbanístico en Barranca Bermeja y por supuesto también en la parte social. Hoy la enseñanza, la moraleja, el mensaje que nos deja nuestro programa y pues toda esta realidad que estamos viviendo César es el siguiente ayer fue la refinería de Cartagena, hoy es la privatización del transporte de oleoductos ¿Cuál será el destino? ¿Qué podemos esperar mañana? Sí, el presidente muestra que la empresa está creciendo y muestra cifras y datos pero en la práctica nosotros estamos visionando otra cosa si hay crecimiento económico no se puede negar a nivel de grupo empresarial si miramos, ayer fue la refinería de Barranca Bermeja, de Cartagena, perdón entregada a un tercero, más del 50% ayer fue el 15% mejor de este mes toma la determinación de sacar todos los activos de la vicepresidencia de transporte y si nosotros no asumimos un papel de protagonismo para vender ecopetrol mañana nos van a escindir los campos de producción y se van a llevar la refinería de Barranca de ahí la necesidad de llamar al compromiso de todas las fuerzas vías de Barranca Bermeja y el compromiso de muchos protagonistas en el país para mantener una ecopetrol ojalá 100% estatal como es el sueño de la Unión Sindical Obrera Bien César, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Encantado de estar en este programa y hasta una próxima oportunidad Y a todos los trabajadores y las fuerzas vivas, políticas, a las autoridades del municipio y del departamento pues también la invitación es a que se unan a esta causa común en defender la empresa de los colombianos Ecopetrol 100% colombiana y a los trabajadores la orientación a estar alertas a todos los llamados de parte del sindicato Nos vamos pero no sin antes recordarles que deben visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos espero en la próxima emisión del Semanario Obrero El informativo de la clase obrera www.usofrenteobrero.org